Me encuentro con Raúl Serrano, gerente de producto de Samsung y esta vez estamos con el Galaxy Note 8. Cuéntanos un poquito de las bondades que tiene este producto genial que lo acabas de lanzar al mercado aquí en Ecuador. Sí, mira, para nosotros como familia Samsung es un orgullo tener este nuevo integrante en la familia en Ecuador, el Samsung Galaxy Note 8. Mira, entre las bondades, los mejores atributos tienes una pantalla muchísimo más grande, de 6.3 pulgadas, super AMOLED, incomparable realmente con otro equipo en el mercado. Tienes el S-Pen que te permite hacer memos, incluso puedes hacer mensajes animados, como puedes ver, lo puedes compartir a redes sociales dándole ese toque personal adicional que necesita cada uno con su móvil. Claro que sí, porque aparte de ser teléfono, pues ya tienes una tableta ahí mismo del porte de un teléfono para poder aplicarla en todo lo que necesitas. Uy, te podría decir que está mucho mejor, tiene mejores bondades que una tableta incluso, porque cabe en tu bolsillo. Eso es importantísimo y aparte de la resolución de la cámara, me imagino, porque siempre Samsung se ha caracterizado por esa resolución magnífica que tienen todos sus aparatos. Claro que sí, mira, tenemos ahora una cámara dual en la parte trasera, o sea, quiere decir que tienes dos cámaras de 12 megapíxeles con una apertura de 1.7 en brillo. Quiere decir que con un ambiente de poca luz no tienes problemas, tomas la foto sin problemas. Ah, mira tú, fabuloso, y también debe tener una cámara frontal, pues no. Obviamente tienes una cámara frontal para los selfies, que eso no puede faltar en ningún momento, de 8 megapíxeles con una claridad incomparable realmente en el mercado. Bueno, entonces, dime algo, ¿ya lo podemos adquirir en el mercado? ¿Ya está listo ahora aquí en Ecuador y todo? Claro que sí, mira, ahora mismo ya puedes ir y adquirir tu Galaxy Note 8 en tiendas de Claro, en nuestros brand shop y nuestras tiendas Samsung en general. Fabuloso, así que amigos, ya están cordialmente invitados para que tengan su Samsung Galaxy Note 8 aquí en el Ecuador. Listo, muchísimas gracias a ustedes por asistir, espero que estén tan complacidos como nosotras en Samsung por obtener este nuevo teléfono. Por supuesto que sí, yo tengo el mío, pero yo tengo el 7 todavía, ya mismo me toca cambiarlo. Por favor. No, 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 no. Bueno, me encuentro con Constanza Vaz aquí en este lanzamiento. de este nuevo producto de Samsung, el Note 8. La verdad es que usted como presentadora, cuénteme un poquito de lo que supo, de lo que vio, de las bondades de este teléfono maravilloso. Bueno, te cuento que recién está en mis manos, estaba contando los días para que llegue este momento, porque realmente yo soy fan número uno de los Note, porque realmente nos hacen la vida más fácil. Tiene el S Pen, que literalmente el celular pasa a ser tu computadora. Ahora Samsung lanza con el Note 8 la nueva, la mejor cámara de la historia. O sea, a los que nos gustan los selfies, nos gusta tomar buenas cámaras, adiós esas super cámaras que realmente nos pesan, que tenemos que llevarlo a todos lados y que nos encanta tomarnos buenas fotos. Bueno, ahora con este Samsung lo tienes todo. Y lo mejor es que cuando nos quedamos sin memoria, que dolor de cabeza que tu celular se quede sin memoria, no puede tomar fotos, estar borrando a cada rato. Ahora puedes meter, o sea, tiene memoria expandible. Tú le puedes meter el SD de la cantidad de gigas que tú quieras para poder tener memoria. Mira. Sin ningún problema y tomarnos las fotos, que necesitamos hacer los videos que queramos en cualquier parte del mundo, porque siempre estamos viajando y nosotros que estamos al día con el tema de la tecnología, dices, ah, una foto, un selfie, un video, algo interesante. A veces te dices, nos quedamos sin memoria, pero con esto no va a pasar eso. Así es, una maravilla. Y viene con unos colores y súper elegante, porque el celular se vuelve un accesorio de tu outfit, de tu día a día y pasa pegado a ti. Así que el acabado, la elegancia del Note es algo de otro mundo. Totalmente recomendado entonces, mi querida Constanza. Súper recomendado, me encanta. Y bueno, pues sobre todo los invito a que vengan a vivir la experiencia. Estamos en el Mall del Sol, aquí en la sala de experiencias, para que los conozcan. Por 30 días va a estar esta sala de experiencias. Para que los que quieran el Note se animen a venir a probarlo acá. Perfecto, ya lo dijo todo Constanza Báez, pilas.